No, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Bueno, para ese tiempo había especies que aún no se conocían, entonces podremos estimar un millón de especies. ¿Cómo? Un millón de especies metió Moisés por lo menos entonces al arca, no. Pero algunos no porque los oceánicos no pueden entrar en el arco. ¡Hey! ¿Qué pasó guapos y guapas? ¿Cómo están? Yo soy Dayirce y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer preguntas capciosas. Quédense hasta el final porque está muy divertido. Y ustedes comenten en los comentarios. Comencemos. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? ¿Cuántos animales? ¿Sí? Un montón. No, o sea, pero un estimado, vaya, yo sé que Moisés hizo la ardua tarea de recolectar todos esos animales para meterlos al arca. ¿Qué opina usted de Moisés que hizo esa gran labor? Que, que bueno, porque si no no estuvieron esos animales. ¡No! 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 No, no recuerdo. No, me puede decir un estimado, va. O sea, ese Moisés, o sea, se encargó de recolectar todos los animales para meterlos al arca. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es en serio? ¿Qué opina usted de Moisés que hizo esa gran arca, o sea, en aquellos tiempos? O sea, ¿qué me puede decir usted? Que él hizo para permanecer la existencia de los animales. Entonces, ¿cree usted que Moisés hizo el arca de una manera sigilosa y perfectamente? A lo mejor. ¿Moisés, verdad? Sí, Moisés. ¡No! 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 ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? No, no sé. Pero vaya, un punto, una opinión suya, vaya. ¿Qué opina usted? Si Moisés no hubiera hecho esta gran labor, ¿qué hubiera pasado? No sé, creo que no existirían los animalitos. Podría ser, podría ser. Vaya parte. Multiplicado, porque él los usó, o sea, usó dos. Estuvo excelente, entonces, lo que hizo Moisés. Sí. Ok, perfecto. No fue Moisés, ¿verdad? El que lo hizo, sí. ¿Quién fue? Ay, no sé. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Ay, no. O sea, un estimado, no es necesario. No fue Moisés. ¿Quién fue? No, él fue. ¡Emonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¿Seguro? ¿Y usted qué dice? ¿Cierto? Es... no sé. No, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Bueno, para ese tiempo habían especies que aún no se conocían, entonces, podemos estimar un millón de especies. ¿Cómo? O más. Un millón de especies metió Moisés, por lo menos, entonces al arca. No. Pero, algunos no, porque los oceánicos no pueden entrar en el arca, o sea, si van a inundar, no se pueden inundar, eran acuáticos. ¿Y qué me puede decir usted de esta gran labor que hizo Moisés de meter los animales? Moisés no existe. Esos bastardos me mintieron. ¿Moisés no existe? No. ¿Por qué no? ¿Y entonces cómo que me estaba respondiendo a la pregunta anterior? No, pero si habla de manera, de cómo hablan los cristianos, pues sí serían un millón de especies o más. Ok. ¿Por lo menos un estimado de cuántos animales metió Moisés al arca? No sé, el arca no existe, o sea. Y dale con eso. Vienen desde teorías. Teorías, uuuh. O sea, ¿no crees entonces en ese, en esa historia? No. ¿Sabe usted un estimado de los animales que metió Moisés al arca? Ellos se metieron porque ya se iban a ahogar. Y le dijo a Moisés, hay que meterse porque los vamos a ahogar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Y qué opina usted de esta gran labor que hizo Moisés? No, él está pidiendo de que haya paz. ¿De que haya paz? Por lo menos un estimado. Un estimado. Ok. Los animales que se recuerden, mencione alguno de los que metió Moisés, ¿verdad? Moisés, pues ninguno. No creo que no se recuerde ninguno. No, Moisés, no creo al arca. Pues, no es. Correcto. No, mire, me va a creer que usted es la primera que ha respondido y me ha dicho eso. Imagínese que en ese techo hay un gallo y el gallo pone un huevo. ¿Para qué lado agarra, izquierda o derecha? ¿O para abajo? ¿Quién? ¿Yo o el gallo? ¿Esto se va a poner feo? No, el huevo. El huevo que puso el gallo. ¿Y por qué se movería? No, porque lo está poniendo en el techo, pues. ¿Para qué lado agarra? En cualquier techo. Imagínese. Si es curvo, podría caer de cualquier lado. ¿A la derecha o la izquierda? ¿A la derecha? ¿A la derecha que haría el huevo del gallo? Ajá. Imagínese que en ese techo hay un gallo y pone un huevo. ¿Para qué lado agarra el huevo? ¿Para la izquierda o para la derecha? No sé, para abajo. ¿Para abajo? Ok, vamos a replantear la pregunta. ¿Hay un gallo, verdad? ¿Sabes lo que hay en el techo? ¿Para el gallo? Ay, ahora ya entendí. Imagínate que ahí, en ese techo hay un gallo y pone un huevo. ¿Para qué lado agarra? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para el lado que lo pare. Miren ese niño, es mongolito. ¿Seguro? No sé. O sea, pero entonces agarraría para este lado. El techo cae. En el techo, ¿no? Porque imagínate que el techo es así, como un triángulo. Me dijiste en el techo. Bueno. En el techo va a parir. ¿Entonces el huevo del gallo cae para abajo? No, en el techo. Ah, bueno, cae en el techo. Dale, pues. El huevo del gallo cae en el techo. Respuesta a ti preguntaste. Sí, maje. Entonces, está bien ahí. ¿Te quedas con la respuesta? Ajá. ¿Está bien? Ajá. ¿Caíste? Imagínate que en el techo hay un gallo. Y ese gallo pone un huevo. ¿Para qué lado agarra? ¿Izquierda o derecha? Ahí queda en el techo. Ajá. ¿En el techo? O sea, un techo así. Triangular, vaya. No, lo gallo no pongo en huevo. Ah, onda. Es otro pedo este maje. Está bueno, Chele. Espere, espere. ¿Quién se la come? Hay un maje que va de patalón de albañil. Ah. Se la come toda. Aquí viene un cachimbo de maje que hablan como hombres, caminan como hombres. Y se le dejan ir todas. Y tienen hijos grandes igual a mí, fíjate. Voy a decir que lo que te quiero entender es que son doble cabina. ¿Les mete el agua? Uy, pero todas quebradas. Toda ahí. No hay invierno que escape, ¿no? Este maje se la come toda. También ve. Adoblox. No te creo. Diga, Adoblox se la come toda. Sí. ¿Abo? ¿Es cierto que te la comes? Adoblox. ¿Cómo se llama el chavo? Adoblox. Fíjate que este micrófono parece paloma. Qué rico. Imagínese que en ese techo hay un gallo y ese gallo pone un huevo. ¿Para qué lado agarre el huevo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para ninguno, porque es un gallo y no puede el huevo. Excelente. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. ¿Podrías vos comprobarme qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿puedes contarnos tu teoría, o sea, tu punto de vista? Para mí la gallina. ¿Pero por qué? Porque Dios lo ha creado, pues. Correcto. Está bien, está bien. Es aceptable, va. Y científicamente, o sea, ¿creerías que primero fue el huevo? No sé. Está complicada, va. Una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Hay un techo ahí, va. Y hay un gallo y pone un huevo. ¿Para qué lado agarre el huevo? ¿Para la izquierda o para la derecha? O sea, estaría raro ver a un gallo poner huevo. ¡Excelente! ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No sabría decirle. ¿En serio? ¿Segura? No creo. La gallina. La gallina. ¿Por qué la gallina? Porque sin la gallina no existe el huevo. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden reventar ese botoncito de likes y comentar su parte favorita en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando su servidor suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como TheGears. Adiós, guapos y guapas. Adiós, guapos y guapas.